hola gente de youtube como estan sean bienvenidos a un nuevo vídeo en tomorrow gente bienvenidos a este juego que me tiene la verdad bastante enganchado chicos y así como the wolf la verdad es que me ha gustado bastante me ha gustado mucho llegar a explorar a avanzar a construir lo que llevamos de momento de construcción y pues nada chicos a ver que vamos a ver el día de hoy qué misión tenemos pendiente dice aquí mejora el suelo a bueno dice a bueno a recolecta de cuatro tablones de madera estábamos recogiendo ahora que recuerdo talando árboles porque necesitamos madera miren de momento como llevamos nuestra casita gente humildad muchachos humildad hemos construido bastantes máquinas digamos maquinaria este pluviómetro que es el que nos da el agua necesaria para pues al menos no andar no andar teniendo que regresar después para por acá no esto nos nos ayuda con el cuero para las armaduras incluso miren la armadura que tenemos en este momento gente es una armadura de madera la verdad nos ha dado bastante resistencia y necesitamos agua chicos necesitamos agua vale 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 sube yo creo que ahí está bien ahí está bien muchachos vale entramos aquí tenemos de momento estos estos dos estas dos reservas que nos ayudan a guardar menos por aquí cositas por aquí cositas para poder despejar un poco y cada vez que salgamos ir vacío chicos hubiera dejado de una vez eso por allá vamos a dejar vamos a dejar la carne por acá vale ya tenemos la fogata y bueno ya estaremos ordenando poco a poco mejor las cosas no y a la vez construyendo no he terminado de construir acá al menos de cerrar esto por el hecho de que necesito he necesitado madera ahora último entonces incluso en este momento estoy recolectando madera porque necesito mejorar necesito tablones para mejorar aquí según esta sierra de mesa no necesito mil mil bloques de madera chicos llevamos 254 así que vamos a recolectar un poco y de paso hacer misión cita aunque la misión principal de momento es la de mejorar el suelo chicos miren esto mejorar el suelo así que nada vámonos entonces vámonos porque de momento no podemos hasta que tengamos tablones de poder mejorar y el machete ya se me está dañando el arco el arco también se me está dañando será que podemos construir un arco nuevo porque el arco ya ya va a apretar chicos vale creo que voy a vamos para acá voy a sacar de aquí ok yo creo que ahí no cuantos necesitamos para el arco ok con eso es suficiente y y creo que aquí guardé él a no pero necesitará el que ya del que ya está elaborado no sé si me alcance oh my god oh my god a bueno si me alcanza 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 chicos si me alcanza vale listo ahora si nos vamos ahora si nos vamos vámonos porque si necesito de todas maneras esto ya que el arco me ha estado sirviendo mucho muchachos a la hora de defenderme de de las hordas de zombies vale bueno gente a ver vale vamos a vamos a meternos aquí que es la única parte que de momento siempre podemos ingresar dice que crea un equipo nuevo invita a tus amistades después vale a por eso es exploración jcj en equipo no pero no tengo amigos muchachos no tengo amigos necesito amigos necesito amas a my friends gente my friends así que y si están jugando chicos dejen su haití dejen su haití en los comentarios para para agregarnos muchachos necesito amigos necesito amigos no quiero jugar solín solito a ver este machete me ha servido muchísimo para 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 talar árboles gente la verdad es que me ha gustado lo malo es que se gasta se gasta muchísimo vale vamos a utilizar entonces el hacha a la miércoles a miércoles a miércoles pero si me parece que es otro jugador no a bueno se fue gente se fue gente acaba de huir pero si me parece que era otro jugador vale hoy no estamos todos los muchachos no estamos solos no me sirve no me sirve yo 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 no está en donde está gente o no a vale está allá adentro mírenlo 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 está esperando a que yo abra la puerta para para sorprenderme no pues vamos a abrirle vale 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 tómalo y tómalo y tómalo vale la verdad es que uy miércoles vale 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 que ya se me han dañado esas flechitas pero estos son bastante resistentes y el el arco si me está sirviendo muchísimo gente me está sirviendo pensé que ahí me había parecido alguna opción pero el arco si me está sirviendo muchísimo a la hora de llegar a enfrentarlo a ver miremos esto me sirven uy estaba dejando la madera gente bueno llevamos ya bastante no llevamos 300 y pico de madera más clavos esto me sirve para las construcciones de ahí de la de la casa y este a ver ok más clavos llevamos esto vamos a dejar ahí de pronto nos llega a aparecer alguna otra cosita alguna alguna poción de cura o algún antídoto o algo así eso siempre es importante gente parece que hay un árbol de esos de allá caerse y cuando un árbol se cae quiere decir de que hay un jugador por aquí cerca gente que por fin hemos conseguido lo que tanto necesitábamos a ver que me tocó ir a atalar árboles a talar árboles incluso he dañado mi machete y ahora estoy pensando muchachos que voy a hacer para ir a enfrentar a una horda que al parecer ha bloqueado una de las vías muchachos y nada pues ahora no sé qué hacer chicos ahora no sé qué hacer gente ahora no sé qué hacer vale miren esto dice ok esto se demora 23 minutos gente esto se demora 23 minutos en serio tanto y miren aquí dice mejora a premium para conseguir hoja de sierra indestructible es en serio es en serio que para conseguir esto me están diciendo que compre el premium y un premium que cuesta casi el mismo que el de de wolf pero es que acá lo cobran por semana muchachos es en serio no demasiado demasiado rat boys es en serio gente nada entonces vamos a procurar equiparnos para ir y de enfrentar a esa oleada chicos vamos a dejar madera yo creo por aquí porque no nos vamos a llevar todo esto lo que sí es que al menos ya tenemos curación tenemos un poco de comida para ahora llevar vale pongamos esto por aquí así tenemos el arco tenemos las municiones y vamos entonces a vamos 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 a construir cositas chicos a ver vamos a vamos aquí eliminar esto y aquí eliminar esto y vamos a construir el vamos a construir esta lanza ok vale dice que se puede lanzar no pero lo que yo necesito más yo creo que es el pico que me vendría perfecto y el hacha ok este también me sirve muchísimo esta porra porra de piedra pega durísimo gente listo nos vamos entonces vamos a enfrentar esa horda de zombies muchachos vamos a enfrentar esa horda de zombies necesito quitar de aquí la piedra esta no voy a atacarlos a los zombies con la piedra ok y nos fuimos chicos nos fuimos vamos a ver qué tal nos va contra ellos estuve haciendo un desafío enfrentando jabalíes la verdad bastante difíciles si me parecieron miren aquí están aquí están los zombies que están bloqueando al parecer la carretera nada uy me van a dar una muy buena recompensa no esa flecha ok ok chicos nada vamos entonces listo y entramos muchachos vaya 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 espero que no salgan de esos que son grandísimos y súper fuertes despeja la zona dice sobrevive a cuatro oleadas enemigas bueno nos armamos de esta porra y por aquí viene vale 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 mirenlo 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 por aquí viene este mongolo ok no me están haciendo bastante daño chicos no creo yo que sobreviva a una oleada de tantos vale 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 nos curamos nos curamos nos curamos nos curamos ok 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 no inspeccione los los zombies que habíamos derrotado alejemos un poquito al menos como para ganar un poquito de tiempo es que pega un duro gente pega hay gente me salí del desafío es en serio nuevo evento disponible como que nuevo evento muchachos como que nuevo evento ah vale está acá ok 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 si puedo regresar uy gente pensé que habíamos perdido ese desafío uy gente pensé que lo habíamos perdido pero creo que ahora nos toca de nuevo comenzar ah no 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 vale aquí están pensé que nos iba a tocar nuevamente desde cero ok 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 me preocupa es que tenemos hambre tenemos hambre gente y bueno estos no pegan no pegan al parecer tan duro no ah bueno no me los deja revisar no me los deja revisar excelente excelente ok ok este es duro gente este es el que más duro pega pero bueno le estamos dando también duro nosotros con esta cosa no 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 ya me iba a volver a ir gente ya me iba a volver a ir vale vale pega pega porque no golpeas muchachos uy nos están bajando muchísima vida muchísima vida muchísima vida vale 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 ponemos rápido 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 no 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 ya salieron vale 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 Hola miércoles Son muchísimos gente Son muchísimos Bueno, 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 bueno Yo he tenido unas bombas Que de verdad no las he utilizado Muchachos Debería de haberlas traído para utilizarlas En este desafío Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ok Uy, gente, vale, 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 vale Que lo hemos logrado A la miércoles nos hemos quedado sin pantalones Muchachos, nos hemos quedado sin pantalones ¿Cómo es eso, tío, Wolf? ¿Cómo es eso, tío, Wolf? Y te has quedado sin pantalones, muchachos Uy, excelente, miren Este nos sirve muchísimo para fabricar Maquinaria Ese ojo que no sé de qué es Pero nos sirve muchísimo Para fabricar maquinaria, chicos Siempre he visto que lo piden Y la verdad es que en muy pocas partes Lo he llegado a encontrar Y estos materiales que encuentro por aquí También son de muchísima Pero muchísima ayuda Vale, a ver esto qué es No es nada Listo, vamos a reclamar Dice Mejor recompensa Ok No sé Supongo que Es como una flecha, ¿no? ¿Será una flecha o será una lanza? No lo sé Y yo creo que por aquí Pues ya no podemos avanzar más Como para explorar Si de pronto Hay más Cosas, ¿no? No, creo que no De acá era donde estaban saliendo Los zombies Vale, gente Nos vamos entonces Vámonos Vámonos Vamos a ver si podemos reclamar Ya esa flecha Y yo creo que El evento de los animales Creo que es un evento De cacería con arco, ¿no? Así que creo que ese No lo vamos a ir a hacer, gente Vale A ver, aquí Vamos a reclamar esto Que lo tenemos Gratiniano Oh, vale Nos han dado esto Acá están Ay, es una lanza venenosa, gente Ah, bueno Uy, me gusta, chicos Me gusta, me gusta Me gusta Vale, vámonos para acá nuevamente Vámonos para acá Ok Vamos a dejar las cositas Que nos han dado Y yo creo que pues ya por aquí Estaremos dejando el video, ¿no? Porque ya no tendríamos pendiente Creo que nada que hacer Creo que tenemos Misiones secundarias Lo que sí fue que no miré Y lo otro pues demora muchísimo Todavía en generar En esa En esas ¿Y yo qué hago por acá, gente? No, para acá no era, muchachos Para acá no era Vale, vale A ver, aquí por aquí De pronto nos encontramos Ah, bueno Nos encontramos botellas, muchachos Necesitábamos botellas Porque ya las hemos Ya las hemos dejado Casi siempre Cuando necesitamos abrir espacio Para acá no era, muchachos Era más abajo A ver si tenemos energía Para bajar Uy, chicos Uy, la justa, muchachos La justa Para bajar aquí Ok Ok Casi, casi Lo arruinó Chicos Casi lo arruinó Porque pensé que estaba Ya llegando a la base Y no No estaba llegando a la base Sino que estaba por acá Vale, vamos a ¿Por qué sonó así? Es que a veces las hordas de zombies Incluso entran acá, muchachos Por eso es que yo no debería De haber dejado Abierto El No, no, no No tengo No tengo No tengo todavía No tengo todavía Cuero A ver aquí No, esto todavía se demora Trece minutos Y yo creo que vale Vamos a dejar acá cositas Ah, bueno Ya tenemos incluso para poder Vale, esto lo dejamos Esto lo dejamos aquí Miren estas Son las Son las granadas Vamos a dejar esto ¿Dónde estaban estos? Bueno Los dejamos ahí Este pegamento Está en el de acá Esto está por aquí Esto está por aquí Y yo creo que ya, gente Yo creo que ya Yo creo que ya Sí, porque ya no nos queda más por hacer De momento Tenemos que esperar Tenemos misión secundaria Dice Tablones de madera Igual Es lo único que Que nos queda Es esperar ahí Y pues nada Gente Seguir construyendo La verdad es que este juego Muchachos Me ha estado gustando Bastante Bastante Pero bastante Espero seguirlo Y pues que de igual manera Ustedes también Les esté gustando ¿No? Ya saben que Dejen en sus comentarios Su ID Para poder agregarlos Y que otros jugadores También nos agreguen Y así pues podamos Jugar juntos Gente Y poder avanzar Pues de esta manera Todavía mucho más Rápido ¿No? Así que nada Gente Ya estaremos dejando el video Por aquí Espero que les haya gustado Si es así No olviden Por favor Dejar su poderosísimo Like Y suscribirse Para que no se pierdan De nuevo Contenido Ahora sí No siendo más Se despide Tio Wolf Hasta la próxima Bye Bye